El príncipe que soñaste Diseñame, que quiero ser todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame, los besos que Seguiré el pasaporte Para llegar, al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Visename, que yo no necesito más Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diceñame, que yo no necesito más Descentes las alas Seguiré el pasaporte muy fuerte tú vives Diseñame, que yo no necesito más Diséñame Amén.